Paul. Tranquilo. Está bien, cálmate. Hacía mucho que no tenías una de esas pesadillas. Cuéntamela. ¿Qué soñaste? Solo fragmentos. No fue muy claro. Llevan peleando con los Garkona en décadas. ¡Cárgala! Mi familia pelea con ellos hace siglos. Tu sangre proviene de Duques y las grandes casas. Aquí somos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos. Pues a mí me encantaría ser igual a ti. Tal vez te enseñe cómo. Ocúpate del profeta. Envía asesinos. Faith Roth es un psicótico. Veo posibles futuros todos a la vez. Y en muchos futuros nuestros enemigos tienen éxito. Pero veo una salida. Hay una salida muy angusta. Mi lealtad es a ti. ¿Sí me crees? Mi lealtad es a ti. Quiero que sepas que te amaré hasta mi último aliento. Jamás me vas a perder. No mientras sigas siendo quien eres. Considera lo que vas a hacer, Paul Atreides. ¡Silencio! ¡Con esta profecía es como nos esclavizan! ¡Nanid! No estás preparado para lo que se viene. En el rito. ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.